Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí nuevamente en las playas en la playa del Tunco yo sé que más de algunos de ustedes ya ha venido a pasear por estos lados y pues si no ha venido pues lo invitamos a que venga a conocer las playas del Salvador El Salvador tiene muy bonitas playas para venir a disfrutar en familia y andamos con el tío Henry y por aquí está la zona esta para donde están las hay mesas, hay sillas y bueno de todo un poco por ahí están los ranchos también vean cuánta piedra ahí pueden escuchar el sonido de las piedras como las arrastra la la correntada que deja la ola y bueno pues andan bastantes personas aquí turisteando también andan los surfistas también allá se ven pero bueno la cámara creo que no les alcanza a captar y bueno pues un saludo ahí para todas las personas que están viendo este video gracias 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 ahí por estar comentando y dando like también y dejando ahí su vista gracias y espero que les guste este tipo de video que les estoy subiendo de la playa estamos en la playa del Tumco muy bonito este lugar yo primera vez que lo visito y la verdad que me ha gustado me gusta como se ve el cielo las nubes muy bonito todo por ahí están los surfistas wow aquí sí que hay muchas muchas rocas y por aquí están estas matas de oparras o como le llamamos nosotros plantas pueden ser también bueno me han dejado letras unas letras marcadas de algunas personas que han venido por acá y lo han visitado bueno pues y también hay restaurantes casa Miramar dice hotel bar o restaurante así que hayan de divertirse así que cuando usted quiera venir a vacacionar a El Salvador pues le recomiendo que venga a la playa del Tumco aquí es un lugar con muy bonitas vistas me imagino que la comida ha de ser deliciosa también y ven aquí está el Tumco para que vean que si es cierto que aquí ando ahí está la evidencia ven que chulada de lugares estos una cabaña pero aquí está una mesita también muy bonito todo la verdad que primera vez que vengo como les decía pero estoy encantado de este lugar muy hermoso aquí andamos con con los amigos y el tío Henry que tal que tal el paseo saludos a todos los seguidores de Iván verdad Iván en acción por acá andamos en la playa del Tumco por supuesto siempre haciendo lo que nos gusta así es que generando contenido para un nuevo videoclip de Henry con Iván en acción yo levanto mi dron para la acción Sur City que pronto va a llegar desde El Salvador ahí lo viste improvisado pura lírica llame ahí el Tumco ahí está ¿sabes lo que estaba viendo? que esa roca dicen que tiene figura de Tumco pero no la encuentro la figura ni yo no ¿verdad que no? yo estaba viendo y no la encuentro vamos a hacer grabando ese video para Sur City ahí estamos con todo saludos yo voy a quebrar esa avanzada la cita es mundial no lo va a parar aquí hubiéramos traído a bailar aquella la del grupo de baile y aquí hubiéramos y ahí está el dron ya en vuelo de estos muchachos ahí que tienen mucha práctica en grabaciones así que bueno vamos a ir finalizando este video con unas tomas impresionantes y inolvidables para mí también vean cuántas rocas hay por acá unas piedras bastante finas así como para las que junté yo para construir allá en mi casa y bien por ahí anda el dron no sé si lo logran ver ahí anda allá en vuelo y anda grabando unas imágenes chuladas 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 saludos allá a Sandra a Sandra Chávez que dice que le encanta ver los videos de la playa bien entonces por aquí me acabo de mojar los zapatos bueno casi me los mojo bueno gracias ahí por haber visto el video me despido de ustedes un abrazo fuerte para cada uno de nuestros lectores de Iban en Acción gracias gracias por haber visto el video hasta el final nos vemos hasta la próxima chao